Ya viendo el fogón prendido y en mi guitarra templada veo una noche estrellada y oyó al lucero al latido pero tan solo yo pido que voy a poner un cartel y voy a escribir en él pero con letras doradas para hacer una payada como pidió María Noel Voy a pedirle al jurado que escriba algunas palabras y en cuanto mi mente se abra les haremos el mandado Creo que estamos preparados pronto pa' que nos reciban y lo que ustedes perciban le va a dejar aclarado que en versos improvisados pasaremos a lo que escriban Voy a cantar con amor y espero que me intorprete si en mi boca hay un soplete donde canta el payador lleno de fe y esplendor digo cariñosamente pero mirando de frente en el verso mis latidos y quedaría agradecido de toda esta hermosa gente Mientras llegaría hasta el fin en versos improvisados aunque me siento pelado que es lo que pone Agustín pero llegaría hasta el fin mostrando todo el valor y como soy payador cantaré aquí si se puede preciso el voto de ustedes para yo ser ganador Va mi verso improvisado solo y tal vez se siente va a saludar a la gente porque ella es de nuestro agrado también por este jurado que con ánimo se siente con el corazón latente quiero continuar el viaje pa' que dejen su mensaje de farra al 70-20 Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!